No hay duda de que Dahmer es una de las series del momento. Continúa en el puesto 1 como la producción más vista por los peruanos en Netflix y muchos han comenzado a descubrir a Jeffrey Dahmer por este drama criminal. ¿Pero qué tanto de verdad tiene esta serie? ¿Quieres descubrir qué hechos pasaron en realidad y qué cosas han agregado con fines de entretenimiento? Pues aquí te lo contamos. Esta serie se basa en hechos reales, pero casi siempre en este tipo de producciones los creadores se dan algunas licencias dramáticas para ser mucho más atractiva la historia. Comencemos con Ryan Murphy, quien es el creador de esta serie. Este cineasta tiene una trayectoria irregular con respecto a la exactitud de sus proyectos, que se han basado en hechos reales. A lo largo de su carrera ha recibido algunas críticas por exagerar la verdad hasta el punto de hacerla irreconocible. Después de escuchar esto estarás pensando que la serie Dahmer muestra puras exageraciones, pero me complace decirte que en este caso no es así. El portal especializado Desider comprobó los hechos y concluyó que esta producción es una de las más precisas que se ha hecho sobre una historia real y esto se logró gracias a que en este caso hubieron múltiples testigos e incluso hubo una extensa confesión de Jeffrey Dahmer. A pesar de esto, hay algunas escenas puntuales que no pasaron en la realidad, pero fueron puestas para mostrarla perturbadamente de Jeffrey Dahmer y al final no alteraron en nada el trasfondo de esta historia. De esta manera podemos decir que esta serie es un fiel retrato de lo que realmente pasó en esta terrible historia que conmocionó a los Estados Unidos en los años 90. Si te gustó este video no te olvides darle like, compartirlo con tus amigos y estar pendiente a las redes de Capital. Nos vemos en un próximo video. Encuentra más noticias en tendencia en las redes de Estudio 92. Primeros en tu música.